Santiago Ramón y Cajal. Fue un médico español especializado en histología y anatomía patológica. Se dedicó al estudio de las conexiones de las células nerviosas y logró demostrar que la neurona es el constituyente fundamental del tejido nervioso. Estudió también la estructura del cerebro y del cerebelo, la médula espinal, el bulbo raquidio y diversos centros sensoriales del organismo, como la retina. Compartió el premio Nobel en Medicina en 1906 con Camilo Golgi, en reconocimiento de su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso. Fue el creador además de una importante escuela, a la que se deben contribuciones esenciales en diversos campos de la histología y de la patología del sistema nervioso.